La nueva ley de seguridad nacional china es el acontecimiento más importante para Hong Kong desde su retrocesión en 1997. Lo ha dicho sin titubear la jefa del Ejecutivo hongkones Carrie Lam en un discurso pronunciado durante la ceremonia de conmemoración del 23 aniversario del evento histórico por el que China recuperó un territorio que había cedido al Reino Unido 155 años atrás al término de la llamada guerra del opio. La ley de seguridad nacional aprobada el martes por el Congreso Nacional del Pueblo, el principal órgano legislativo chino, es muy polémica porque puede acabar de un plumazo con la fórmula Un País Dos Sistemas que debía regir en el territorio hasta su plena integración en China en el año 2047. Este principio pactado entre Londres y Pekín ha permitido a los hongkoneses gozar de un régimen de derechos y libertades inexistentes en el conjunto del país. La nueva normativa castiga duramente delitos que hasta ahora han sido vistos como simples muestras de libertad de expresión, como puede ser abuchear el himno nacional chino. De hecho, muchos de los actos de protesta que han sacudido Hong Kong en los últimos dos años podrían ser clasificados ahora como subversión o secesión delitos castigados con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua. Algunos activistas prodemocracia han desafiado la prohibición de las autoridades y se han manifestado contra el Partido Comunista Chino.